¡Saman Tarse! ¡Todo el pueblo sabe! ¡Saman Tarse! ¡Todo el pueblo le sabe que yo soy ¡Saman Tarse! ¡Saman Tarse! ¡Saman Tarse! ¡Saman Tarse! ¡Saman Tarse! ¡Saman Tarse! El segundo, Roberto Mendoza, pero todo el pueblo sabe que ando violando por ti, y ando sufriendo por su amor, y lo sabe la vecina del costado. Los más curiosos en Perú, señoras y señores, es el oro básico de Samantha Arce. El segundo, Roberto Mendoza, pero todo el pueblo sabe que ando violando por ti, y ando sufriendo 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 por ti, ando sufriendo por ti. ¡Salud, Pedro! ¡Salud, Nadis! ¡Buenas chispitas! ¡Qué rica cervecita! ¡Buenas chispitas! ¡Salud! ¿Dónde está Chispita? ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Las ventas en la ceba! ¡Que no vengas ustedes a saber! ¡Arriba la ceba! ¡Arriba! ¡Eres un rey hasta más grande! ¡Con bastante cariño y abrazio! ¡Tú sabes! ¡Salud! ¡Ay, Dios, a mi robo desaparece! ¡Ay, Dios, a mi robo desaparece! ¡No te relica! ¡Ay, Dios, a mi robo desaparece! ¡No te relica! ¿Por qué sufre tanto la gordita? La Omi Kife Radio La Fime Danny Marco La Omi Kife Mis amigos La gente de Radio La Fime Mis amigos de Radio La Nueva Universal Oye Y la gente bonita detrás de Ben Perú Con esas cámaras Esta noche Samantha Absel Carmitos Paitán Para ustedes El único Yo le he tomado la religión ¿Y si? Sabe a mí Me traes tú Cuidado de tu vida ¿Cómo me has perdido? ¿Cómo me has perdido? ¡Escucha! La verdad no me ha perdido No me conoce La verdad no me conozco Esas sonido Esas sonido A matarse Sabes cuánto trabajo Me ha causado conocerte En los caminos de la vida Nos encontramos Y ahora Nuestro folclor Nos ha unido Porque somos los mercurios En Perú Y ahora Y ahora Con la primera dama de folclor Samantha Arce Sí señor Y los padrinos Muchas gracias A todos los padrinos En esta noche A todos ustedes Muchas gracias señores ¿Cómo se mueve esa borrita? Y cuando me va Y cuando me va Y a la corte es el lugar Pero yo les voy Por esta muerte Pedazo Pedazo A nadie le contaré Esas sonido Que eres un licorio Pero yo les voy Por esta muerte Pedazo Pedazo Mañana cuando me va Y a la corte es el lugar A la corte es el lugar Estás sonido No preguntes por qué me voy No me preguntas por qué me voy No llenas mi presencia Si se llama la de mi Samantha La frangonia se llama la de mi Samantha Mi corazón Nunca supongo querer A un amor De un palo de dulce Fuentecita Mi corazón Nunca supongo jamás A un querer De un palo de dulce Con salud Pero eso sí A nadie le contaré Esas sonido De un palo de mi corazón Pero eso sí A nadie le contaré Que eres un palo de dulce Que eres un palo de dulce Perci Kichwa ¿Por qué no baila Perci? Ma, ¿qué pasó? ¿Qué estás esperando Perci? Ya vamos a terminar el compromiso Y no bailas Perci ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Vamos Perci Vamos Perci ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo vuelven los tancurios del Perú? Darío Peñales Soy el Dancia Vamos ahí Cachorrito Perci Como baila de suave internacional Goza 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 Agüita que olvido el pecho y en el rey tu cuello Agüita que olvido el pecho y en el rey tu cuello Y vamos a tu Corantay Habiendo ningún motivo, deja ni aguarte Eso Habiendo ningún motivo, deja ni aguarte Castro y Reina Agüita que olvido el pecho y no tomar Para no recordar tu nombre Mis amigos de Acobamba, Gonzabelica Continuos, Abanda, continuo A la Cristina, a las ofrendas Contenidos de Arroche, donde está Cristina Los amigos de Chinchamba Cantamos, cantamos Salud Y vamos a tu Corantay ¡Cantin! ¡Cantin! ¡Ven a Boche! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Gonzalo! ¡Van a Boche! ¡El Sentimiento! ¡Junca de Villano! ¡Fues el primero dama del mejor! ¡Carlitos Paitana! ¡Salud, Carlitos! ¡No dice nada, no dice nada, Carlitos Paitana! ¡Oye, Chista! ¡Salud, Chista! ¡Ya viene el predio de La Bella! ¡Salud, Salud y Salud! ¡Salud, Salud y Salud! ¡Salud, Salud y Salud! ¡Con el destino! ¡No se pagan a dormir! ¡Con el destino! ¡No se pagan a dormir! ¡Salud, Serud! ¡Willoli, Salud y Azur! ¡Con el destino! ¡Van a Boche! ¡No se pages loca! Producción de Saúl desde el Ejercito, y con Mareli, Ayayayes Se la hizo lindo, no es al lado de mi casa Se la hizo lindo, al lado de mi casa Con el vestido, no sé para dónde Con el vestido, no sé para dónde El vino, si no sé a dónde llame ¿Quién respira mi suerte? ¿Dónde? Solo sé que con Samantha, no sé Sigaremos a todos los caminos del Perú Abre, abre ¿Qué hora? Razo, mi hija, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dice Razo, mi hija, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Oye Sí 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 ¿Dónde está Ronnie? Gózalo así, báilalo así, gózalo así ¿Dónde está esa cintura? ¿Hay cintura o no hay cintura en esta noche? ¡Feliz cumpleaños, avancarse! ¡Que van a tocarse en tus brazos, quiero buscar, gracias! ¡Que van a tocarse en tus brazos, quiero buscar, gracias! ¡Porque no te encuentres en tu portador! ¡Feliz cumpleaños, avancarse! ¡Que van a tocarse en tu portador! ¡Feliz cumpleaños, avancarse! ¡Si nunca jamás, nunca nunca encontrarás ese camino así por mí! ¡No creo! ¡Decos hay un montón de pojones! ¡Oye! ¡Así no! ¡Así! ¡Pero sabate es una sola! ¡Sale un comandante! ¡Nuestra guardia, se guardia! ¡Sale un gano! ¡Sale un gano! ¡Sale un gano! ¡Sale un gano! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos beinando! ¡Vamos gozando! ¡Un abrazo hasta el final! ¡Ey! ¡Vamos a abrir la señacita! ¡Oye, Gordín! ¡Sírvete! ¡Sírvete! ¡Otra vez por ver! ¡Otra vez! 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 ¡Pueso me esto! ¡Cómalo! ¡Pueso me esto! ¡Que sí, Guterra! ¡Pueso me hace baque! ¡Qué maldito! ¡Pueso me hace baque! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡La Policía Nacional de Perú! ¡Se va a alcanzar! ¡Abre mi la puerta! ¡Guerra, favor! ¡Bien, agarracho! Borracho, borracho como el zurdo He tomado con mi cosita el zurdo Salud Samantha Amigos, levantamos esa copa Por ti onomástico Y la suena muchos años más A mi pego es un borracho Mirá una en la esquina Pero no sabés decirle Samantha, vamos a mi cama Sutil, tomámonos conmigo A mi pego es un borracho Mirá una en la esquina Pero no sabés decirle Samantha, vamos a mi cama Samantha, vamos a mi cama ¡Ay, ay, ay! ¡Samantha! ¡Samantha Alce! ¡Basta ya, mamá! ¡Vámonos conmigo! ¿Qué pasa? ¡Oye, es zurdo! ¡Ya lo pongas! ¡Ya lo pongas! ¡Ya lo pongas! ¡Ya lo subras! ¡Samantha Alce! ¡Aguien! Los brazos, los brazos, los brazos, las heras, las heras, arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!